Seguro que eres de los que quieres empezar en esto del ciclismo o hace poquito que estás y tienes muchas preguntas que no te atreves a hacerle a tus amigos porque te da vergüenza. Y es que cosas como si puedes llevar calzoncillos debajo del short o si debes afeitarte las piernas e ingle no se le pueden preguntar a todo el mundo. Así que hoy en este vídeo queremos ayudarte a despejar esas grandes dudas que te asaltan cada día sobre el ciclismo y que a veces te quitan el sueño. Pero antes recuerda que suscribiéndote y activando esta campanita YouTube te avisará siempre de nuestros próximos vídeos. Número 1. ¿Tendré un gran trasero y enormes muslos? Los ciclistas son conocidos por sus poderosos muslos y glúteos tonificados ya que estos son los principales grupos musculares que generan la fuerza en el pedaleo. Si pedaleas mucho verás que en poco tiempo tus pantorrillas y muslos se tonificarán significativamente y que tus glúteos le devolverán la vida a tus posaderas. Pero esto no es nada malo. A medida que pedalees más perderás con toda probabilidad grasa corporal y tu físico cambiará. Así que seamos realistas. Un trasero tonificado apretadito siempre será preferible a uno fofo e inestable. Número 2. ¿El ciclismo mejorará mi vida en la cama? El ciclismo te dará más energía a medida que te pongas en forma y en poco tiempo verás que tu atractivo aumenta increíblemente debido a tu nuevo físico. Eso sí, procura mantener a raya las llagas por rosaduras del sillín si te gusta mucho la acción. Para ello, hazle un buen ajuste a tu bicicleta y lleva un sillín que te resulte cómodo. Es normal sentir dolor la primera vez que haces una distancia larga en bicicleta, pero si el dolor y las molestias duran demasiados días, deberías plantearte un ajuste profesional de tu bicicleta o un cambio de sillín. Ah, y sobre todo, procura no confundirte y aplicar en la badana crema para calentar las piernas, en lugar de chamois para proteger tus zonas íntimas, porque podrías salir mal parado. Número 3. ¿Podrías seguir el ritmo del grupo? Muchos clubs se dividen en diferentes grupos que pedalean a diferentes velocidades, por lo que no deberías tener problema para encontrar una grupeta que pedalea a tu ritmo. La mayoría de los clubs también se detienen y esperan en ciertos puntos del recorrido, por lo general en las cimas de las colinas, para asegurarse de que todos vayan juntos. Número 4. ¿Cuánto debo gastar en mi primera bicicleta? Buena pregunta, y déjame decirte que eso es algo que solo tú sabes, porque depende de tu presupuesto. De todas formas, ten en cuenta que en el ciclismo, por regla general, obtienes lo que pagas. Es decir, que aquí la regla, bueno, bonito y barato, no se cumple nunca. Para saber cuánto te quieres gastar, primero pregúntate cómo y cuándo quieres usar tu bicicleta. Si solo la quieres para pedalear a diario al trabajo, el desgaste sería mínimo, pero si te quieres meter a fondo en el ciclismo, planteate invertir en algo liviano y duradero. Antes de decidirte por una, no olvides leer todas las reseñas y opiniones que puedas de otros compradores sobre esa marca y modelo en concreto, porque te puede dar una idea de si es la adecuada para ti o no. Número 5. ¿Tengo que afeitarme las piernas? Este es uno de los rituales más populares del ciclismo, que aunque pueda parecer excéntrico, es muy útil para sanar las heridas en las caídas, masajear las piernas, es más aerodinámico y, ¿por qué no?, también se siente rico no tener esa alfombra ahí abajo. Número 6. ¿Estoy demasiado gordo para usar licras? ¡No! Se trata de que estés cómodo mientras pedaleas, y si la licra te permite dar pedal con facilidad, ¡hazlo! Porque para eso fue diseñada. En el mercado hay una gran variedad de formas y tamaños, así que busca una que te quede bien y que no te haga sentir ridículo ante los demás. De todas formas, descuida que te acostumbrarás a las miradas tanto que un día ya no te importará. Número 7. ¿Tengo que usar pantalones cortos con badana? ¡Sí! Y te explicamos por qué. Montar en bicicleta no tiene por qué ser un tormento cada vez que sales. Debe ser algo placentero y divertido, porque si no, la próxima vez te lo vas a pensar dos veces antes de salir. Con un culote especial de ciclismo, quitas presión sobre los huesos de la pelvis y evitas el roce de las costuras contra tu piel. En definitiva, harán que pedales más tiempo. Número 8. ¿Qué son las bebidas deportivas y para qué las necesito? Hay dos tipos de bebidas deportivas, hipotónicas e isotónicas. Las hipotónicas son bebidas bajas en carbohidratos que contienen electrolitos como sodio, potasio y cloruro, que ayudan al cuerpo a absorber el líquido y reemplazar las sales perdidas en el sudor. Se recomiendan para periodos cortos de ejercicio con calor. Las bebidas isotónicas son iguales que las hipotónicas, pero contienen entre 25 y 30 gramos adicionales de azúcar por cada 500 mililitros. Se usan para ejercicios de intensidad moderada durante más de 90 minutos. Número 9. ¿Cuánto debo comer pedaleando? Depende de lo que dure la salida. Si pedaleas durante 90 minutos o menos, normalmente no necesitas comida, pero si pedaleas más de 90 minutos, debes empezar a comer después de la primera hora y tomar un pequeño refrigerio cada 30 minutos. Por ejemplo, plátanos, pan de malta y frutos secos, porque son alimentos naturales ricos en carbohidratos. Si entrenas a altas intensidades, entonces debes llevar también suplementos como geles y barritas energéticas. No olvides llevar también bebida isotónica en tus botes, ya que cada uno contendría entre 25 y 30 gramos de carbohidratos. Número 10. ¿Qué debo tener en cuenta al pedalear? ¿Los kilómetros o las horas? El tiempo es una medida mucho mejor para medir tus esfuerzos que los kilómetros, porque puede que tu velocidad no refleje el gasto de energía real de tu pedaleo. Los vientos en contra, las colinas y los terrenos desafiantes pueden hacer que una salida muy dura, físicamente, no sea muy larga en kilómetros. Número 11. ¿Cómo sé que me estoy poniendo en forma? Hay muchas formas de saber si te estás poniendo en forma. Mide el tiempo que tardas en recorrer una ruta. Si pedaleas la ruta más rápido un mes después, significará que estás en mejor forma. Lo mismo se aplica a esa colina que te costaba un quintal subir y que ahora te resulta fácil. También deberías sentirlo. Si después de una salida dura ya no estás hecho polvo, sino que te sientes con energía todavía, es señal de que tu forma física ha mejorado. También tienes que observarte mientras pedaleas y hacerte estas preguntas. ¿Estás jadeando más o menos? ¿Te queman las piernas más o menos? Número 12. ¿Cuándo necesitaré más de un portavidón? Cuando tu salida dure más de 90 minutos o si el clima es caluroso, la hidratación es muy importante y a menudo se pasa por alto. La falta de líquidos produce un impacto terrible en tu cuerpo y en tu ciclismo. Nos encantaría escuchar tu opinión sobre este tema aquí debajo. También puedes escribir esta frase, la edad no es un problema. Para saber que te gustó el vídeo, recuerda que puedes comprar la camiseta con la frase en un enlace también aquí debajo. Regálanos un like y compártenos con tus amigos si te ha gustado el vídeo. Seguimos en contacto, ¿verdad? Buenas rutas. ¡Gracias!